El domingo es el juego de campeonato de la NFC presentado por Intreat to the Dats, cuando los 49ers enfrenten a los Eagles con un viaje al Super Bowl 57 en juego, cuando comienza a las 3 pm hora del este, mediodía del pacífico, no lo olviden con cobertura previa al juego a partir de la 1 pm hora del este, solo en box y la aplicación Fox Sports, mañana, mañana, Roger Rumble. Ding dong, hello. Ding dong, hello. Después de lo que pasó el lunes por la noche, tengo que decir que Damage Control se siente realmente seguro de que irse al Royal Rumble mañana por la noche. No, ¿sabes qué? Me siento muy mal por todas las demás competidoras. Una vez que las 3 subamos al ring y comencemos a trabar una, va a ser casi posible que alguien gane, excepto por nosotras. Mañana todos descubrirán quién manda el WWE. Somos nosotras.